hola que tal bienvenidos a un vídeo más sabías que este modelo de amplificador se le puede conectar un ecualizador en monitor tape aquí te digo cómo bien conectaremos las bocinas ahora conectaremos el ecualizador entrada IN REC OUT salida OUT play IN y ahora conectaremos el auxiliar colocamos la antena formation por es Bien, ajustamos el amplificador Aquí en menú Lo dejamos en esta opción Movemos a largo Oprimimos monitor tape Lo dejamos en esta opción Podemos usar londex También podemos subir los graves y los agudos Lo dejamos en esta opción Lo dejamos en esta opción Lo dejamos en esta opción De este modo quedarán ecualizados todos los dispositivos conectados al amplificador Con solo oprimir el botón de monitor Lo dejamos en esta opción 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 Hasta aquí el video amigos Si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Y déjenme un comentario Si es que les funcionó Lo dejamos en esta opción Lo dejamos en esta opción Lo dejamos en esta opción Lo dejamos en esta opción